Tienda, tienda, tu piel es el rey, tu paz Oh yeah, quiere a morir Mi única atención siempre fue hacer el bien No quise convertirme en rey ¡CREME! Mi única atención siempre fue salvarte Nunca quise asesinar ¡CREME! Sin llantas, sin miedos Ardiendo, ardiendo Dime de que me perdí No veo en la lluvia de aquí Si he de perder todo y caer Nunca a un lado miraré Si he de perder, de perder, de perder Y si fuera del muro caeré Tarde o temprano moriré Nada quiero, solo vine para hacer ¡NEDIDO, NEDIDO, 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 NED